Y hola que tal, aquí con un nuevo juego NFT, Crystal Mini, parecido a Crypto Mini Y bueno gente, le tengo un sorteo activo para la comunidad Es muy fácil entrar, estar suscrito al canal, deja tu like, deja un comentario con la palabra participo Y recuerda que tienes que seguirme en las redes, Telegram y Discord, que por el Discord estará haciendo el sorteo Y para entrar es muy fácil Bueno, comenzamos con el juego, se llama Crystal Mini Y es un juego de inversión, gente, de inversión Si quieren invertir, es cuestión de ustedes Bueno, la mínima inversión son 10 dólares Muy fácil Vamos en iCoin, cabe Tenemos que tener saldo, yo por el momento no he depositado, más tarde lo hago Solo quiero traer el video rápido, tenemos que activar auto mini, que es la minería automática Y aquí vemos, tenemos todo He querido la cuenta ahorita Hacer ratico Podemos esto Y podemos retirar, no cobra un 3% de comisión del free Y podemos retirar acá, lo mínimo son 5 VST cada 7 días Y Bueno, ya va, voy a traducir esto, a ver que dice Dice depósito Esperemos Solo fondos de depósito, lotería de activo cada 6 semanas de los NFT Los fondos de capital no se pueden retirar No lo recomiendo aquí invertir En esta parte no la recomiendo porque esto es para los... ¿Cómo es? Aquí no vi Sorteo de NFT Mejor no, no invierto en ahí Lo damos, porque no me quiere dejar Ah, listo, ahorita así me dice Lo traducimos de nuevo Y si cada NFT tiene puntos de poder de minería específicos Es posible configurar de 1 a 5 NFT por cada cueva Hay 5 tipos de la raza Diferente, común, rara, épica, legendaria y supercada Y supercada La NFT de la raza solo puede funcionar la cueva específica Cueva 2, cueva 3, cueva 4 y cueva 5 Ok Lo que quiero saber También deja, ok, perfecto Y listo Para comprar un NFT muy sencillo Un NFT común vale 2 VCT El raro vale 6 El épico vale 20 El legendario vale 60 Y el super legendario vale 180 La minimo son 10 dólares Porque le digo Para comprar los 5 comunes serían 10 Y los podemos comprar Ya sea por el marketplace O donados por USDT Muy sencillo Para comprarlo Muy sencillo Demos volver a cargar Y recuerda Que si quiere invertir O puede invertir Pero no es Eso ya depende de ustedes Tenemos aquí los comunes para ver Que vamos a funcionarlo Según esto Tenemos los dobladitos Que estos son Es una ruleta Que tiene 8 días Y lo que podemos ganar Ya será de 40, 30, 20 dólares Lo mínimo son 0.09 centavos Y está bien Tenemos una parte de referidos Si quiere participar Ganaré el 5% por referido Y una comisión Por mintiar a un común Serían 10 centavos Por mintiar a un raro Serían 30 centavos Un épico Un dólar Ganaría Legendario 3 Todo esto Lo haré para sortear gente Todo, todo Para hacer nuevo sorteo A la comunidad Recuerda que hay un sorteo activo En la comunidad de Discord Siempre dejo en la descripción del video Y para que queden participantes Son bienvenidos Tenemos el telegram Para seguirlo en las redes Y muy sencillo Compramos Así que podemos comprar Un NFT común Obviamente Con 10 dólares por mínimo Para comerse bien Y Cada cueva Tiene su NFT Este es común Este es raro Este es épico Este es legendario Y super legendario Y bueno Me parece Este juego No techo Está interesante Si quiere invertir Puede durar hasta un mes Hasta más Y No está pagando tanto Pero si está pagando El rol Me dijeron que es de 32 días Más de un mes Para sacarle ganancia Bueno ya saben Sorteo activo Para la comunidad Lo paso a ser muy sencillo Estar suscrito al canal Dejar tu like Dejar Un comentario Con la palabra Participo Mi móvil Y puedes colocar algo aparte Buen video O puedes colocar Que video quieres que suba Para no ser tan largo el video Hasta aquí lo dejo Espero que te haya gustado El video Más tarde compro Los NFT Y les enseño Cómo quedaron Y Me ganan de comprar No sé si Los comunes Por momentos O los raros Bueno hasta aquí Dejo el video Ya saben Si me pueden apoyar Con el interés Será de maravilla Y estaré sorteando Todo eso para la comunidad Hasta luego Espero que te haya gustado el video Suscríbete Para más contenido Chau chau